ni trabajan, hay que ver en qué contexto eso se anunció. ¿Está usted de acuerdo? Porque lógicamente nadie va a estar de acuerdo con qué sucede. Eso se anunció en el contexto 14-24, que son los jóvenes que necesitan ciertas oportunidades para hacer alguna carrera técnica, vocacional. Ese es el objetivo. Que estos jóvenes de sectores populares, de barrios, puedan insertarse a la producción nacional mediante cursos técnicos, vocacionales que se le van a estar impartiendo. Y en ese proceso, entonces, se le darán facilidades para que no deje el estudio, para que lo pueda ejercer y pueda terminar su carrera técnica, vocacional. Que la verdad, nos hacen falta mucho. En el área, por ejemplo, de mecánica, de aparatos médicos, por ejemplo. Ahí hace falta mucho. Y también de servicios. Que nosotros somos un país con una economía que gran parte de ella va a los servicios. Bien. Es un programa para sustentar la educación a ese nivel. Sí. Educación técnica. Sí. Bueno, vamos a saludar a Yerlyán Lantigua, que está con nosotros. Se une al panel. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, a Fulvio. Buenos días, Yerlyán. Está recortadito. Ah, un placer tenerte aquí con nosotros. Recortado. Ese recorte le mocha el peco. Eso no tiene nada que cortarle. Buenos días a todos, a Carolina, a todo el equipo de producción. Y buenos días a la gente que nos está viendo en vivo a través de TNOR Canal 10. Y a la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en YouTube cada día. Así que aquí estamos. Bien, cómo no. Vamos entonces a ver el menú del día con Yerlyán Lantigua. Ah, muy bien. ¿Lo le dieron? Vamos a ver. Estamos en la semana de la salud. Lo estamos haciendo de manera constante para que la gente lo tenga presente. Hoy, lunes, usted puede desayunar un yogur, ¿verdad? Más ciruela, en la merienda puede comer una fruta, el almuerzo puede ser vegetales al vapor, más pechuga de pollo, en la merienda una fruta y de cena, pan tostado integral, más queso descremado. Ahí está. Aprendiendo a comer saludable. Bien, cómo no. Gracias, Yerlyán. Vamos a continuar con el contenido del programa. Gobierno dará mil pesos a jóvenes que no estudian ni trabajan para alejarlos del delito. Eso dice aquí este tema. Vamos a ver. El gobierno dominicano presentó a finales de la semana pasada su programa de reinserción juvenil, en el que una de las principales medidas será la entrega de un subsidio mensual de mil pesos a los participantes que ni trabajan ni estudian, conocido como la generación Nini, con el objetivo de alejarlos de la delincuencia. El programa, llamado Oportunidad 1424, está orientado a jóvenes de entre 14 y 24 años que viven en comunidades vulnerables y tienen como objetivo incluir hasta 10 mil jóvenes en menos de un año. Según detalló el coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia, Tony Peña Guava, en el acto de presentación de la iniciativa. El principal objetivo del programa es la disminución de delincuencia juvenil, la drogadicción y otros problemas relacionados a la falta de oportunidades tales como los embarazos adolescentes. ¿Consideran ustedes que esta es una iniciativa que beneficia a la juventud o por el contrario, son de los que opinan que solo fomentará la cultura de Lodau? Vamos a ver, señores. ¿Qué opinan ustedes? Fulvio, adelante. Bueno, así como se interpreta ahí, eso motivaría a la cultura de Lodau, al paternalismo. Pero ese programa incluye la educación de carreras técnicas vocacionales a esos jóvenes que se integran a ese programa. Esa es la grandeza de esto. Y este pequeño aporte es facilidades, tal vez para el mismo transporte o cualquier asuntito de sacar copia o hacer otro tipo de trabajo o labores del mismo programa. Se entiende que cerca de medio millón de jóvenes en los principales barrios de República Dominicana, de acuerdo a un estudio que hizo el PNUD, hay aquí prácticamente descarriados, prácticamente irrecuperables en esas dos décadas que hemos tenido. Entonces, es de mucha preocupación el sistema de clima de inseguridad que se vive y también de la falta de oportunidades a los jóvenes. Ahí está enfocado parte de este programa porque son varias cosas, incluye varias cosas. Dentro de toda la parte de inversión en barrios y sectores populares y en esta población nini, está esta partecita que va a iniciar con 10.000 jóvenes a nivel nacional. Bien, Giorgian. Miren, da la impresión de que el presidente Luis Abinader o no está leyendo los proyectos o no saben lo que están haciendo en el gobierno. Yo había escuchado disparate dentro de la estructura gubernamental actual, pero esta llegó creo que al límite, del límite, del límite. Y me recuerda aquel disparate, aquella decisión disparatosa del expresidente Leonel Fernández de pagarle a los que tiran piedras. ¿Se acuerdan de eso? Un momento en que el presidente, sí, el presidente Leonel Fernández le pasaba un, creo que eran 1.500 pesos. Eso fue el programa PEME. A los que tiraban piedras. Sí, pero no fue así, ¿no? Ese programa PEME. ¿Y tú sabes cuál era el objetivo, Giorgian? ¿Cuál era? Pagarle para que no haya disturbios. Exacto. A los que tiran piedras. Vamos a hablarle a la gente. Pero Amado ha dicho otra cosa. Cuando él le toque, vamos a ver. Vamos a hablarle a la gente, claro. Era para evitar que los que tiran piedras salieran a la calle a tirar piedras y hay más disturbios. ¿Qué disparate es ese? O sea, ¿cómo tú puedes pensar que a la juventud se le puede incentivar dándole, y peor aún, dándole mil pesos? A aquel que es consumidor va a esperar esos mil pesos para consumir. O sea, a la juventud, y más en la República Dominicana, señora, aquí hay niveles de educación que si usted lo aprovecha, usted puede salir de la pobreza. Ahora, sentado en tu casa, atracando, así tú no vas a llegar a ningún lado. Dándote mil pesos, no van a resolver absolutamente nada. A mí incluso me chocó esta información cuando la leí. Se llama el programa Oportunidad 1424. ¿Y qué busca? El objetivo es alejar a los jóvenes de la delincuencia. Va a iniciar el próximo 16 de noviembre con 500 jóvenes, y en una segunda fase se van a integrar 500 jóvenes más, y que busca provocar un ahorro en las cárceles y en las hospitales. Yo creo que este tema ni siquiera lo conocen. El gobierno ni siquiera conoce, no ha estudiado el tema. Tú vas a decir que tú dándole mil pesos, va a haber menos delincuentes. Eso es un disparate. Es un disparate. ¿Puedo aportar algo de lo que hay ahí? Dice que con este plan se espera reducir y aportar a la parte educativa de los adolescentes, a jóvenes que se encuentran en condiciones de altos riesgos y que son vulnerables. Destacó que ese programa usará los centros tecnológicos de la comunidad, las escuelas vocacionales del Ministerio de Defensa y Centro Comunitario de Informática. Lo que busca es que hay jóvenes que necesitan cierta ayuda para poder continuar su carrerita vocacional, y estos van a ser seleccionados ya con muy estricto. Es decir, que no va a ser así, venga pueblo, venga gente, sino que ya ellos, prácticamente muchos de ellos, sin padres o tal vez fuera de un hogar funcional, van a tener estas ayuditas a través de los centros vocacionales, a través de los centros tecnológicos. Mira, Julio, eso parece... Eso es lo que dice. Yo comprendo, ¿verdad? Que sí, porque tú eres una persona que apuesta mucho al desarrollo, pero tú mismo sabes que esa no es la forma. Lo que debería incentivarse en el barrio, lo que debe incentivarse en la comunidad es el trabajo. Es identificar a esos jóvenes, que se supone que el Ministerio de la Juventud, conjuntamente con el propio gobierno en sí, van a hacer las investigaciones, y luego de realizar las investigaciones serias, que indiquen qué es lo que está provocando, por ejemplo, esa conducta en esos jóvenes, porque primero hay que identificar el problema, y luego entonces buscar la solución al posible problema. No me van a decir a mí que los jóvenes que atracan lo hacen porque necesitan mil pesos, lo hacen por el poder que representa, porque a mí me han atracado como cinco veces, y si tú te les revelas o les pides por favor a un atracado que te deje tranquilo, no lo hacen, porque lo que ellos buscan es poder, más que la cuestión de lo que se pueden ganar, que lo gastan en esa misma noche, se van a la cabaña con un grupo de mujeres a gastarlo, lo que buscan es poder, entonces con mil pesos lo vamos a resolver. No, pero por Dios, vamos a tratar a la República Dominicana con un poquitico más de nivel, un poquitico más de respeto. Óyeme, es que estos jóvenes ya están en los planes educativos, es una ayuda. ¿Y quién lo identificó? Mira, la parte estratégica va a estar a cargo del PNUD, la parte estratégica de selección va a estar a cargo del PNUD, y también el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es decir, que no es una sola cosa de que dé gobierno así, no, PNUD, las Naciones Unidas, en la parte estratégica para seleccionar a estos jóvenes. Bien, Carolina. Bien, nosotros conocemos la tarjeta de solidaridad estudiantil, este bono si se quiere que se le da a los muchachos que estudian en el nivel superior, antes eran 500 pesos, no sé si ha aumentado, creo que está igual aún. Se identifica a través de la mesa y se solicita y se hace el mecanismo para que le llegue esta ayuda. Los muchachos pueden sacar sus copias en las librerías que están en los alrededores, comprar libros y demás. Vimos que en los momentos de la pandemia, el presidente Luis Abinader anunció la ayuda a los estudiantes que de alguna forma habían desertado en los tiempos de pandemia, ayuda económica para el pago de sus estudios a nivel superior también. En el caso de esto, mientras escuchaba, pensaba sobre la logística, qué mecanismos se utilizarán para determinar quiénes lo necesitan o no. Escuché de alguna forma la explicación que Fulvio da, el método de selección. Lo que sí nosotros tenemos es una realidad y que yo he visto con mucho pesar y con mucha pena. Señores, muchos de esos jóvenes no les gusta estudiar, no lo hacen porque no tengan las condiciones económicas. Señores, el Infotet es gratuito. Y ustedes saben la lucha que tienen que coger esos maestros para formar los grupos, para poder dar o tener un curso, ya sea a nivel de esos cursos que son de talleres, de computadoras, los de mueblería, no sé cómo es que se les llama, para evanistería y todo lo demás. Hay que evaluar, y me imagino que si es con el PNUD, es a través de investigaciones porque no son instituciones que andan inventando tanto. Fue la institución que hizo el estudio de los jóvenes a nivel nacional, el PNUD. Que esto de alguna forma es un aliciente, porque si no es directamente el gobierno en si podríamos sentir, bueno, esto es un método populista para tener a cuánto, 10 mil jóvenes, que es que se iniciará dándoles mil pesos. Que veo cierto nivel de criterio en esto que se va a hacer. Tenemos la parte social en la que destaco, que hay muchos muchachos, señores, que usted le puede poner todo de manera gratuita y no lo van a hacer porque no les interesa. Si tenemos bien, que es a través de un estudio perfecto. Otra de las cosas que nosotros debemos de hablar es de la motivación, de la cantidad de recursos que disponemos para hacer unas u otras cosas. ¿Qué tanto impacta el desarrollo del ser humano, el no tener dinero, vamos a decir, para hacer cosas básicas, que se entiende que son gratuitas? La universidad aquí, las escuelas son básicamente gratis. Es muy poco lo que usted pueda, vamos a decir, gastar en copia o el traslado. A veces no lo tienen, a veces no lo tienen. Lo que pasa es que básicamente nada es gratis. Básicamente, pero es mínimo el costo cuando tú... Mira, yo no creo que se debe satanizar el planteamiento que hace Tony Peña Guava desde su litoral, ¿no? Y que es el programa que estamos comentando. Porque en el fondo parece ser un programa que tiene buenas intenciones. Sobre todo que estamos hablando de instituciones que tienen experiencia en el manejo de este tipo de programas. De investigación. Exacto. Ahora, satanizarlo de que es un disparate, yo no creo. Bueno, por eso es mi punto de vista y lo puedo sustentar. Está bien, es tu punto de vista, pero no el mío. Y lo puedo debatir en cualquier terreno. No, no, mira, yo no estoy por debatir y menos disparate porque en definitiva debatir un asunto donde tú no tienes toda la información necesaria no tiene sentido. Yo lo que estoy planteando es... Entonces, remo este programa y vamos. Lo que pasa, Yel Yag, es que cuando uno plantea un asunto diferente, tú tú y yo a veces sales, no, ese es mi punto. Yo te lo estoy respetando. Yo no te estoy diciendo, tú tienes que pensar como yo. No, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo... Pero tú puedes, a lo que me refiero, Amado, es que tú puedes plantear tu punto de vista. Ya que tú no quieres entrar en el debate, tú puedes plantear tu punto de vista. Pero yo tengo todo el derecho de no estar de acuerdo contigo. Correcto. No lo estoy en este momento. Pero tú tienes que permitirme que yo no esté de acuerdo contigo. O sea, tú no tienes ningún derecho a decirme a mí... Este es mi punto de vista, pero el mío es este. Este es el mío. Y tú tienes también que respetármelo. Yo no veo cuál es el problema, Papa. Tú puedes exponer tu punto de vista. Te estoy diciendo que creo que satanizarlo no es lo correcto, porque hay que ver dónde están los bemoles del asunto que ha plantado el gobierno. Por eso te estoy diciendo que yo lo estoy planteando en función de mi punto de vista. Y ahora déjame hablar, ahora déjame hablar. Yo no te interrumpí, déjame hablar, déjame hablar. Bien, el asunto es que no se puede satanizar, porque no tenemos toda la información. Y parece ser que hay toda una buena intención. Porque eso mismo pasa, como decía Carolina, con el tema de los universitarios. Ahora, ¿dónde que está el problema? Primero, primero, habremos determinado que esa gente a los que va dirigido este programa están interesados en lo que tú decías, en estudiar. Es lo primero. Se podrá poner todo y no lo van a hacer. Exactamente. Eso habría que ver. ¿Me está dando la razón, entonces? ¿Eh? Me está dando la razón. No, yo no te estoy dando la razón. Yo no te estoy dando la razón. Lo que pasa es que tu condición de oráculo no puede dejar pasar nada. Déjame terminar, viejo. Adelante. Dime, Carolina. No, el mecanismo de selección, ahí es que yo entiendo que radica. Lo que hemos estado planteando, al menos, Amado, y yo eso es lo que entendemos, que debe de primar. Mira, no es malo. Y te voy a decir una cosa. Eso que tú dijiste de las universidades y de lo que... Óyeme, nada es gratis. ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo te puedo dar gratis el curso, yo te puedo dar gratis el profesor, yo te puedo dar... Pero a lo mejor, yo necesito hacer un trabajo, necesito buscar un texto, necesito ingresar a internet, no tengo cómo hacerlo, cómo imprimir. O sea, cuando tú te pones a ver, ciertamente, aun cuando sea gratis la educación, es como la justicia, tú quieres un servicio público gratis más caro que la justicia. Pero es verdad. Por ejemplo, como decimos una cosa, decimos la otra. Cuando tú pones y dices, es gratuito. Yo he realizado muchos cursos en el InfoT, por ejemplo, el de la formación docente, y tú dices, es gratuito. O sea, cursos intensivos gratis. Ahora, cuando tú tienes que empezar a imprimir folletos, que los muchachos con el celularcito, cogiendo el Wi-Fi, porque no tienen la capacidad de imprimir todo ese material, pero en la misma universidad, que hay muchachos a veces que no tienen el pasaje. Señores, a mí eso una vez me pasó, una jovencita, me parece de un campo, no tenía los 25 pesos de movilizarse. Claro, sí, eso pasa. Entonces, lo importantísimo de esto es el organismo que está detrás sobre la investigación y que determinó que era posible y que esto sería factible, y la parte de la selección. Creo que esos son los dos elementos más importantes del tema. Ahora, si se da, como pienso que es que Jerján entiende, que es que vas a dar los mil pesos a la gente, ahí habría problemas. No, es que así no debe ser. Es que así no debe ser. Señores, el PNUDE hizo un estudio con profesionales, sociólogos, psicólogos, antropólogos, un estudio profundo aquí en el país. Exacto, tenga buenas intenciones. Claro. Y también la nación es subida. ¿Dónde y cuándo se hizo ese estudio, señores? Pero por Dios. Bueno, pues simplemente búscalo, mi hijo. ¿Dónde y cuándo se hizo ese estudio? Búscalo ahí. ¿Qué arrojó ese estudio? Ajá, pero ahí está. Ahí me puede decir. La red, yo te lo puedo decir. Ahí me puede decir. ¿Qué arrojó ese estudio? ¿Cuál es la conducta de los jóvenes? Yo tengo un año hablando de ese estudio aquí, del PNUDE que uso esas cifras. 500 mil jóvenes, señores, en los barrios dominicanos, en dos décadas. Pero yo estoy hablando de su conducta. Pero espérate. ¿Qué lo motiva a ellos? Pero espérate. Porque la mayoría de los jóvenes aquí viene de base a su pobre. Espérate, es que ese estudio lo contiene. Y míralo aquí trabajando. Ese estudio lo contiene. Entonces, en base a ese estudio, hay también recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones se dice, a estos jóvenes que quieren estudiar, que están esforzándose, que están estudiando, que les hace falta hasta el pasaje en estas profesiones vocacionales, técnicas, vamos a colaborar con ellos. Es lo mismo que lo que se le da a los estudiantes de la universidad. Hay una contradicción en tu planteamiento. ¿Cuál es? Fue el propio Luis Abinader, que luego de que un candidato pasado dijera que iba a poner el pasaje gratis en el metro y en la onza, dijo que iba a ser gratis el pasaje. O sea, las medidas... Pero es que no puede ser una contradicción, Yerlán. Por ejemplo, si tú tienes un carnet de estudiantes... Todo lo que vaya a beneficiar está bien. ...es decir, de pasaje, por ejemplo, y de mejores condiciones... Ahora, lo que se ve aquí es lo que tú tienes ganas de joder. Eso es lo único. Vamos a una llamada telefónica. Oye, qué nivel de debate. Adelante, buenos días. No, pero yo te estoy dando argumentos, Yerlán. Tú ni siquiera has leído el estudio, Yerlán. Tú estás hablando de algo que ni sabes. Tú no has leído el estudio. Léelo. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Y es que también esa botella de Yerlán, que está discusionando todas las cosas buenas que se está haciendo en este gobierno. Caramba, saquen esa cosa de ahí, porque eso no funciona. Gracias, muchas gracias. Tiene que subirle un poquitico más el debate, porque así usted sale perdiendo. Porque usted se está aludiendo a lo personal. No está argumentando. Argumente algo del tema que estamos tratando. Es lo que yo estoy pidiendo aquí. Miren, destacar nuevamente el principal objetivo de este programa. La disminución de la delincuencia juvenil y la drogadicción. Posiblemente también la manera en que se plantea. No da el enfoque del que nosotros estamos hablando. O sea, debe de... La manera en que se plantea esta iniciativa debe de totalmente enfocarse en el sentido de los muchachos, de los jóvenes, aunque si bien es cierto que cuando tú hablas de incentivar al estudio, saca a los muchachos de la delincuencia y la drogadicción y demás, pero que sea plenamente entendible que irá dirigido a jóvenes que están en ese segmento a nivel estudiantil y de interés. Exacto. Porque muchachos que están en el punto allá, mire. Es para evitar deserción, es para evitar deserción por cuestiones económicas. Pero el enfoque que tiene, como si no está. Miren, miren, si hay una persona que ha estado de cerca con jóvenes, si hay una persona que ha estado de cerca con jóvenes, de este grupo yo soy uno de ellos, porque he trabajado con jóvenes, la gente lo sabe, el que me conoce lo sabe. Ustedes han detenido, y es verdad que han determinado en este país... ¿Qué tiempo tú duraste bregando con jóvenes, trabajando con jóvenes? Años, años, muchos años. ¿Pero a qué nivel de jóvenes, qué tipo de... No, pero tú podrías ser una buena ayuda. ¿Qué segmento de la juventud? Claro, no, él podría ser buena ayuda. Diversos, diversos. Él podría ser buena ayuda. La gente de los campos tiene una visión diferente de la vida a lo que tiene la gente de la ciudad. Por ejemplo... Escúchame un momentito, oye, Jan, hay una llamada telefónica. Vamos a ir. Buenos días, buenos días, mis queridos panelistas. Quiero decirles tres cosas, no me corten. Primero quiero decirles a Julio que entre las 100 horas, que incluye a Laguna de Cotas, porque está intransitable. Segunda, que yo tengo un joven que es técnico, súper inteligente en esas cuestiones digitales. Hace esos logos. Estaba diciendo que por mil pesos, así el logo, que estafaron. Así es que él estudió en Bellas Artes y hace esos logos, esas cuestiones. Y quiero también decirles que incentiven y que abran, como dice Yayan, que en una parte, voy de acuerdo, que abran puertas de trabajo a estos jóvenes, porque el mío es súper inteligente, digita, hace de todo eso. Y apenas los que ganan son cinco mil pesos que no le dan para nada. Así es que, Fulvio, ayúdanos y no te pierdas, que tú prometiste ayudarnos. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Así en las 100 obras, incluye Laguna de Cotas, ya lo sabes. Miren, a lo que yo me refiero, porque un poquito más, desde mi punto de vista, claro está. Si investigan a la mayoría de esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, señores, el que está pasando hambre tiene que trabajar obligatoriamente. Aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿es porque alguien los sustenta? Es porque alguien los sustenta, y ese que los sustenta posiblemente esté en la capacidad, por lo menos, de enviarlo a la universidad y sacar la copia de los folletos. Yo conozco muchos jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que están durmiendo, a las 11 de la mañana están durmiendo en su casa, que ni trabajan ni estudian. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tienen segura ahí? ¿Y por Dios? ¿Por qué no hay una gente cuando se levantan, tienen la comida caliente? Si no la tuvieran, seguro que tuvieran que levantarse a trabajar. Entonces, tenemos que ver, es la conducta de estos jóvenes, más que estar pensando en cuántos son, es por qué ellos hacen eso, por qué no salen a trabajar, por qué no se motivan a estudiar. Lo que tenemos que redireccionar es la metodología. En eso que me estoy refiriendo, no darle mil pesos. Bien, una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día, equipo. Víctor Ureña de este lado. Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo está, hermano? Buen día. Hola, Víctor. Bueno, Yayan, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Tirando piedra tú, porque por la mañana está bien. Siempre, siempre. Yo le voy a dar mi punto de vista personal. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinabel, que va a intensificar la apertura de la zona franca. Mejor de ahí no se quiere, porque la zona franca va a cubrir esos fallos que las empresas no han podido cubrir porque no tienen capacidad. Vamos a hablar aquí en San Francisco de 3 mil empleados, más o menos. Yo no estoy de acuerdo con los mil pesos a lo vago, o sin oportunidades, como quieran llamar. Porque ni estudian ni trabajan. Esos, nines, no es verdad que por ese lado. Ahora, entrar a la zona franca y darle una oportunidad a la zona franca, ahí sí estoy de acuerdo. Y me parece que ya el compañero Ulises Rodríguez estuvo aquí en Marcorí y le van a dar apertura a la zona franca lo más pronto posible. Ahí sí estoy de acuerdo, porque las oportunidades de trabajo, eso es eminente. Hay muchachos que ni porque le den lo que le den, van a salir de la calle. Porque yo conozco casos de diferentes barrios que esos muchachos viven en los papás en Nueva York. Los papás están en Nueva York. Yo conozco varios casos que están en Nueva York y le mandan de todo, hasta para comprar pasos y motores, y ellos delincan en la calle. Es decir que yo creo que por ahí, no sé si... Esa es mi opinión personal. Se estudió también la deserción escolar que ocurre en esas edades, entre 14 y 24 años. Y también se estudió a esa población que afanosamente continúa estudiando a pesar de las limitaciones. Que hay cientos y miles de ejemplos. Con esa selección rigurosa del PNUD y este organismo de las Naciones Unidas, yo no tengo ninguna duda que ese dinerito va a llegar en buenas manos y va a ser bien utilizado por esos jóvenes que quieren superarse. Mira, la verdad que hay que hablar de la deserción escolar y citar lo que nosotros tenemos, que es muy grave, la alta tasa de embarazos en adolescentes, la estrecha relación que existe entre estos niveles de pobreza extremos y usted... Ese ambiente social en el que viven muchos jóvenes que no le permite ver más allá de conseguir la comida del día, si la encuentran. Jóvenes que para salir de esa pobreza o de donde viven, buscan tener una pareja o una relación, formar un hogar y dejando atrás lo que se supone que debe de ser el enfoque de un joven, que es el estudio, la preparación. Entonces, estas problemáticas que tienen un impacto importantísimo, negativo en el desarrollo de las sociedades, cuando los muchachos desertan, por las razones que sean, pero las fundamentales que plantean algunos estudios son estas. Nosotros deberíamos de evaluar si, al igual que este, se pueden hacer otros planes para continuar o incentivar a la reinserción de los muchachos y supongo un análisis mucho más profundo de qué conlleva, si solo el aspecto económico motivaría, qué otras cosas, porque cuando un joven no quiere, hay que decirlo, ni arrastrado. Entonces, es muchísimo más profundo este tema de la deserción, de la reinserción, de esos elementos que hacen que los muchachos dejen las escuelas, qué se puede hacer desde el gobierno, iniciativas como esta y otras que se puedan asumir para nosotros ir, teniendo menos jóvenes embarazadas, menos nini, tener una sociedad con un nivel mayor en lo que tiene que ver con la preparación estudiantil. Necesitamos, cierro diciendo, Amado, esta frase que me gusta mucho de Pepe Mujica, que dice, hay que invertir primero en estudios, segundo en estudios y tercero en estudios. Esa es la única forma que la sociedad se desarrolla. Hay un tema dentro de esto, es el nivel de seguimiento y vigilancia para el desarrollo de este programa. Eso es importante porque podría ser que en el camino quizá eso no se ha evaluado, el hecho de, tú mismo lo mencionabas, o sea, algunos de ellos no quieren estudiar. No es que no pueden porque no tienen, pero no quieren, porque aparentemente el programa está dirigido, y digo aparentemente porque uno no tiene información profunda acerca de qué es lo que se plantea el gobierno hacer. Pero aparentemente hay algunos que esa parte no se ha evaluado, que no quieren estudiar porque, no porque no tienen los 10 pesos para hacer los 5 pesos para hacer la copia, o para, si no, porque no quieren en realidad. Hay que buscar otra metodología. Entonces, esos van a terminar en un punto de droga con los 1.000 pesos. Precisamente para evitar eso, para evitar eso es que lo va a hacer la parte estratégica, el PNUD y las Naciones Unidas. Eso no va a estar en manos del gobierno. Eso es así. Miren, miren, señores. Es, yo respeto los puntos de vista de cada quien, pero yo sigo planteando que es llamarse a engaño eso, y para mí sigue siendo un disparate porque lo implementó Leónel Fernández. Leónel Fernández lo implementó precisamente para evitar que los jóvenes estuvieran lanzando piedra en la calle. ¿Y qué pasó? Es que son cosas diferentes, Yerján. Pero que el enfoque distinto, si es actualito, es lo mismo. No, 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 es lo mismo, Yerján. No. Tiene que fijarte. Mira, esto está en base a un estudio científico, Yerján. Y la selección de estos estudiantes, Yerján, que son estudiantes, que no son entornos, que están ahí tirados, que esto que el otro, son jóvenes que quieren superarse, Yerján. Julio, tú sabes, tú más que nadie sabes, que la forma no es dándole. Tiene que haber una motivación. Y cuando un joven, por ejemplo, sale del bachillerato, que, ojo, hasta esa etapa, hasta esa etapa prácticamente no tienen que gastar absolutamente nada porque el gobierno, sea el de Luis Abinadero o el que sea, le suple todo, aquí lo saben, le suple todo, incluyendo almuerzo, desayuno escolar, merienda, lo que sea, ¿verdad? Tú tienes todo eso. Luego de que un joven sale del bachillerato, hay un vacío, hay un vacío porque a veces no saben qué es lo que van a estudiar, no saben lo que quieren, eso es lo que falta, es poder identificar a los jóvenes desde que son, bueno, desde que son niños, para ir identificando cuáles son sus habilidades y para por ahí proyectarlo. Es que el gobierno no lo hace, no lo ha hecho ningún gobierno aquí en la República Dominicana, de tomar a los niños, ¿verdad?, desde que van subiendo y entonces orientarlo hacia dónde debe ser su carrera, qué necesita el país, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué necesita el país? Gente de tecnología, como se llama, telemáticos, tecnólogos, pero se está motivando a la gente a estudiar eso. No, porque no hay una dirección desde el Estado para indicar a la población, mira, ya tenemos demasiado maestro, ahora estudiando esto, ya tenemos demasiado abogado, ahora estudiando esto, no lo hay. Y por eso tú ves que hay un vacío, que los jóvenes cuando llegan al bachillerato, cierran y entonces hay que volverlo a resetear, por eso yo hablo de la conducta, yo hablo de la conducta, investigar por qué ese joven, teniendo la posibilidad de continuar la universidad, la deja, porque, digo yo, aparentemente no está claro de lo que necesita, de lo que quiera su futuro y por tanto hay que resetearlo, por eso que yo hablo de programas no dirigido a la parte económica, sino dirigido a la parte emocional, a la parte conductual. Bien, la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno dé dinero a jóvenes que no estudian y trabajan? Esa es la pregunta del día. Vamos a ver los whatsapps. Bien, vamos a iniciar con Francisco Espinal que nos manda un video de oración, Muchísimas gracias Francisco. Seguimos con Wendy de La Peña, muchachos.